Partido como tú Ah Partido como tú Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra vez De hecho, el tanto que te veo este campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi buscar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Perdón, recogí otra opción, aquí no vuelvo No quiero otra vez, pero yo Tanto que te daba ser campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi buscar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' ti Pa' tipo como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Yo te desocupo mañana